¡Suscríbete al canal! ¿Qué linda que estás? Que tendría que irme a internar yo también ahí, ¿no? Para cambiar un poco. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Tenemos que hablar. Sí, ya sé. Cuatro meses pasaron. ¿Sabes todas las cosas que tengo para contarte? No pasaron cuatro meses. Pasaron quince años. No entiendo. Pasaron quince años de mi vida. Bueno, no entiendo. No entiendo. No importa. Ya vas a entenderte. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Puedes pedirle a todos los juntas en el living que quiero hablar? No puedo hablar uno por uno. Necesito hablar con todos al mismo tiempo. Bueno. Sí.